en mi cuadra me conocen toda la gente y lo que pasa no se anda drogado esta persona me tiró unos cabezazos aquí y por él me dice pues hasta para allá y le dije háblame buen y sano cuando antes en tus incosentos mañana y me retiro a quieres ver y que me saca yo no pues quise correr cuando quise le quise agarrar el machete y me tiró aquí en la de el reloj marcaba las dos de la madrugada de este lunes cuando policías tapatíos fueron alertados sobre un hombre herido con arma blanca esto en los cruces de las calles monte la luna y puerto ángel de la colonia san marcos de guadalajara lo señalado vía telefónica obligó a que diferentes unidades de la comisaría municipal acudieran para verificar lo que se estaba reportando a la cabina de 911 en donde un hombre aseguraba a la operadora haber sido agredido a machetazos luego de haber protagonizado una pelea con otro sujeto en cuestión de minutos diferentes unidades de la policía municipal arribaron al cruce encontrándose con un hombre de aproximadamente 50 años quien se identificó como el reportante sorprendentemente nada de lo que había dicho parecía ser cierto esta persona sólo presentaba una abertura de aproximadamente un centímetro en uno de sus dedos de la mano aunque argumentaba y sostenía que otro hombre lo macheteó al estarse entrevistando con el supuesto lesionado los oficiales lo identificaron como el mismo hombre al que aproximadamente un par de horas antes lo habían exhortado junto con otros dos de sus acompañantes para irse a su casa luego de estar bebiendo bebidas embriagantes en la vía pública por protocolo se pidieron los servicios médicos municipales quienes a su llegada coincidieron en que la lesión ni siquiera ameritaba sutura y mucho menos tenía características de haber sido producida por un machete la gran alarma que causó fue debido a su estado de embriaguez lo que hizo movilizar a servicios de emergencias para atenderlo solamente de una pequeña cortada aún cuando los paramédicos y policías le hicieron ver que su lesión no tenía mayor relevancia este sujeto insistía en que se enfrascó en la riña con otro hombre por intentar defender a una mujer la versión de esta persona es que su agresor sacó un machete de aproximadamente 40 centímetros y comenzó a tirarle de machetazos con el objetivo de matarlo sin embargo el hombre no presentaba ninguna otra lesión finalmente luego de hacerle ver que el alcohol había jugado una mala pasada el hombre se fue a su casa a dormir con un curita puesto en el dedo y seguramente con la idea de haberse sentido superhéroe reportó para guardia nocturna abran mas y él guardia nocturna